Este caballero que se prendió la fiesta con Robert Rundero Santo Domingueña, yo te quiero cantar Y esta cumbia sabrosa contigo quiero bailar Ay, Santo Domingueña, yo te quiero cantar Y esta cumbia sabrosa contigo quiero bailar Y que viva Santo Domingo Que lindo es cantarle a Santo Domingo Y a su linda gente pa' que baile cumbia caliente Con folclore y rumba, hermosas mujeres Lucen sus encantos poniendo el ambiente Y quiero ver a las mujeres moviendo la cadera Moviendo la cadera, sí señor Mezcla de belleza, mezcla de alegría Mezcla de sabores, ay que rica es la vida Viva esa chilazo y con el corazón Que viva Santo Domingo, corazón del Ecuador Ay, eso sí, vamos a pasarla sabrosísimo en Santo Domingo Hermosos paisajes son la atracción Sus mujeres bellas son la fusión de Latinoamérica Y de todo el Ecuador Hay hermosas morenas y guambas lingas Callas lojanas y manabitas Y las mujeres de mi tribu Sanchila Vamos ahí, vamos ahí mi gente Sabroseando, sabroseando Con Robert Blumbejo Hermosos paisajes son la atracción Sus mujeres bellas son la fusión de Latinoamérica Y de todo el Ecuador Hay hermosas morenas y guambas lingas Bellas lojanas y manabitas Y las mujeres de mi tribu Sanchila Vamos a bailar, vamos a gozar Santo Domingo sensacional Vamos a bailar, vamos a gozar Santo Domingo sensacional ¡Epa! ¡Claro que así! Vamos a bailar con este ritmo sonoro Viva Santo Domingo y sus mujeres que adoro Vamos a rumbear con este ritmo sonoro Viva Santo Domingo y sus mujeres que adoro Que viva Santo Domingo Ave María Purísima Estamos ingresando con mucha alegría a cada uno de vuestros hogares a través de la Navidad TV por Saracay Televisión Llegamos ustedes gracias al gentil auspicio B Seguimos en este fin de semana, en esta noche increíble en donde ya estamos viviendo en grande Las fiestas de Navidad y fin de año estamos ingresando a vuestros hogares El programa es 100% familiar, 100% de entretenimiento Habrán muchos premios para ustedes en esta noche Recuerden nuestros contactos telefónicos para que puedan participar a través del 275-7575 Y por supuesto desde nuestro WhatsApp 099-95-2005 Ahora sí, preparen esas palmas, preparen esas manos porque vamos a dar la bienvenida a un gran artista, cantante de una excelente trayectoria Definitivamente que, quien no conoce la trayectoria del artista que vamos a presentar en los siguientes minutos Estamos hablando de Robert Rupero que lo recibimos con un fuerte aplauso Muy, 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 muy buenas noches a todos los santodomingueños de corazón Aquí estamos empezando pues con este hermoso tema musical pues que les he dedicado a todos los santodomingueños pues Que son, que aman a sus tierras, a su ciudad, que tienen ese simiente de ser santodomingueños Porque se dice pues que Santo Domingo es realmente la mezcla de, una mezcla total de todas las culturas a nivel nacional Así es mi querido Robert, hablando sobre las mezclas ¿Qué pasó mi querido Robert que últimamente estás comenzando ya a mezclar? Porque iniciaste siempre con música rumbera, con merengue, con salsa Ahora según tenemos entendido que ya has trepado la cordillera de los Andes Incluso has avanzado un poquito más a la Amazonía Y ya casi ya no se te ve por acá, por Santo Domingo ¿Qué sucedió? Nuevos proyectos, nuevos proyectos Martín Realmente lo que se requiere como artista es tratar de buscar otras esferas, otros lugares Onde pueda darse uno a conocer, a veces digamos así Los géneros musicales son un poquito duros de llegar a la gente realmente Entonces hemos topado, hemos tenido pues gracias al consejo de algunos amigos míos Que tenemos que avanzar por otros géneros musicales Un poco más comerciales y más locales, más nacionales ¿No será que en cierta manera has querido hacer un giro, meterte una tendencia más comercial Y sobre todo una tendencia que hoy por hoy se está comenzando a apoderar de todo el país Que es la cumbia La música nacional La música nacional realmente está 100% en el corazón de todos los ecuatorianos En todos los rincones de la patria Yo no hace mucho estuvimos aquí, vimos una presentación artística de Proyecto Coraza Hubieras visto Martín como la gente pero deliraba con los sonidos andinos Con la música nacional, con esa propuesta de este grupo musical que es muy bonito Yo estuve presente y orgullosamente dije son ecuatorianos, hay que seguirles la línea ¿Cuál es la principal estrategia que tiene Robert Rumbero para ingresar al mercado nacional? Por ahí escuché que te dedicaste en estos últimos meses a estudiar algo de nuestro autóctono Claro que sí Algo de nuestro idioma, nuestra raíz ecuatoriana Ya estamos grabando y ya vamos por el segundo tema Una propuesta con la orquesta, ¿no? Ah, con la orquesta Con la orquesta Los Corraleros de Ecuador estamos tratando de ingresar a lo que es el mercado musical Por la competencia Es dura, es dura Así es En Quichua, una propuesta musical en Quichua Pero el Quichua andino, es el Quichua amazónico, ¿no? Ah, ya No es el Quichua de la sierra ¿Por qué el Quichua amazónico y no meterte en el Callejo Guitarendí? Parece que en el Quichua amazónico hay un poquito más de amplitud en el mercado Acá en la sierra hay bastantes músicos que cantan, son nativos y que cantan música ¿Tú crees que el mercado andino ya está ya saturado y hay muchos talentos por allá? Realmente no En cierta forma, ¿no te sientes capaz de meterte a este mercado fuerte? Bueno, realmente es más difícil si va a ser Entonces yo estoy buscando, tratando de llegar a un campo un poquito menos explotado Como todo aquel que... Como todo un conquistador Porque siempre el conquistador trata de llegar a terrenos que estén por explorar, que estén vírgenes Claro que sí, esa sería la motivación, tú lo has dicho de una manera más clara Yo no tenía las palabras para explicarlo, pero es así Pero dime una cosa, en el trayecto de nuestra programación Luego, si vamos a tener la oportunidad, nuestros televidentes van a tener la ocasión De poder disfrutar en Quichua tu música Claro que sí, si... Ya una vez que tenga la producción... ¿Ah, todavía no está lista? Todavía no Ya tenga la producción... De hecho ya está Esto ya quedaría para una próxima programación Claro, ya el año que viene El año que viene vamos a hacer ya el lanzamiento a nivel ya... El año que viene vamos a hacer el lanzamiento a nivel nacional de esos temas musicales en Quichua Empezaremos con uno Con uno para todos los amigos, pero ya les comento, con el Quichua Amazónico Ya hemos de ver cómo podemos ingresar al mundo del Quichua de la Sierra ecuatoriana Que es muy diferente, totalmente Martín, pues yo, como tú lo dijiste antes Hay que explorar Como todo un conquistador tenemos que buscar otros campos Que no sean los que ya están explotados por los demás artistas Y yo creo que estoy tratando de llegar a esos puntos Gracias mi querido Robert Queremos también dar la bienvenida a nuestros auspiciantes Se hace imposible que nosotros podamos ingresar en cada uno de vuestros hogares En esta noche, fin de semana, podamos entrar al pie del cañón Gracias a nuestros auspiciantes Gracias a toda la familia del Ecuador Gracias por estar siempre con nosotros participando de nuestra programación Estamos alegres, contentos de poder apoyar a lo mejor del talento ecuatoriano Recuerden, a propósito, para el 7 de diciembre Se estará presentando Miriam Hernández Acá en Santo Domingo, desde el recinto ferial El 7 de diciembre Y desde Chile, en forma exclusiva Vamos a tener la oportunidad de tener aquí en nuestro escenario A Miriam Hernández, el 6 de diciembre Viernes, 6 de diciembre A partir de las 20 horas, Miriam Hernández En forma exclusiva Desde Chile, ya está confirmado Que tendremos una entrevista exclusiva con Miriam Hernández El viernes, 6 de diciembre Aquí, en los estudios de La Navidad TV Por Sarakei Televisión ¿Qué tal? Robert, ¿qué es la Navidad para ti? Contento, aquí agradecido primeramente de Dios Y por la oportunidad de ustedes Que nos dejan promocionar un poco de nuestro trabajo musical Que, como digo, es duro Pero es muy gratificante Eso sí ¿Qué es la Navidad para ti, Robert? La Navidad para mí es una fecha muy especial Es una fecha para compartir Realmente no se basa en lo económico Lo están... Yo lo he visto, o sea, he visto que muchas personas Lo están comercializando al tema de la Navidad Yo más lo veo como un tema de compartir momentos Con amigos, con familiares Momentos de alegría No lo vas a creer Muy aparte de que recibamos un gran obsequio Muy aparte de que no podamos recibir nada La alegría de la Navidad está en los corazones de cada uno de nosotros Cuando damos cariño Cuando damos mucho cariño, nada más Bueno, hacemos en este instante Hacemos una breve pausa Y al retornar tenemos más preguntas Para efectuarle a Robert Rubero, desde La Navidad TV Por Sarakei Televisión Porque el fin de semana se enciende Y el fin de semana le ponemos mucha alegría Porque la Navidad llegó Y el tiempo se fue volado ¡Volvemos! Seguimos sumando alegría Seguimos sumando diversión ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde están esos gritos? ¿Dónde está esa energía? Queremos sentirlo Porque justamente esta programación es para entrar Para llevar motividad Para llevar alegría A cada uno de vuestros hogares ecuatorianos Entretenimiento y mucha diversión Gracias para quienes nos ven Nos escuchan a lo largo del perfil costanero ecuatoriano Gracias Quirindé A la gente del Carmen A nuestra gente de Manaví A nuestra gente de Pichincha A la gente de Puerto Quito Calacalí A Churiquín Tandapi Gracias por darse cita Para haberse dado tiempo A disfrutar los éxitos A disfrutar de nuestra programación En este viernes Fin de semana Fin de semana En donde ya estamos viviendo Así en grande Estamos sintiendo Lo que es La Navidad Y fin de año Y el tiempo pasó Volado Mi querido Robert Rompero El tiempo pasó volado Como dice nuestro amigo Pericles Se ha pasado volado Pero la Navidad Es algo que tenemos que Manejarlo siempre Como nos vive en el corazón ¿A qué se debe? Que a veces Me pongo a preguntar ¿Cómo hacer de tener el tiempo? ¿Por qué pasa el tiempo tan rápido? Si ayer fue enero Y ahora ya estamos Ya prácticamente entrando A las puertas de diciembre Parece ser que mientras nosotros Vamos madurando más Le cogemos más cariño a vivir ¿Cómo te sientes? ¿Más maduro? ¿Una combinación de maduro Con la parte juvenil? ¿Cómo está tu cerebro? ¿Cómo te sientes Robert? Una mezcla indescriptible De sensaciones Realmente Madurar es complicado Cuando no tienes proyectos En los cuales dedicarte Pero yo en realidad Yo me siento muy contento De poder avanzar Por el tema que estoy avanzando En mi tema artístico Me ha dado muchas gratificaciones Me siento muy contento De lo que voy logrando cada día Hablando de los premios Hablando de los regalos Me supiste decir Que no solamente es la entrega De cuestiones materiales También dar un abrazo Es una entrega Es un cariño Es amor Es afecto A veces mucha falta Nos hace a nosotros Los seres humanos Un abrazo nos alimenta muchísimo De alguna manera Yo he tenido esa experiencia Una vez abracé a un amigo Creo que nunca había recibido Un abrazo De verdad Se puso a llorar Se puso a llorar De alegría Le di un abrazo Lo apreté Y le digo Ñaño Eres mi pana Yo te quiero Y si no tengo que más De entregarte Te entrego este abrazo Bien Queremos aprochar la ocasión Para saludar a toda la gente Quienes en este Nos escriben Y están En permanente sintonía Con Saracay TV A través de la Navidad Televisión A través del 275 75 75 Es la manera Directa De participar Por los premios Y también Por todos Las órdenes De consumo Que nosotros tenemos Para regalarle A ustedes Así es Seguimos En la Navidad TV Por Saracay Televisión Y usted Mi querido Robert De aquí ¿Para dónde parte? Según tengo entendido Ya lo está viviendo Aquí en Santo Domingo O todavía tiene acá Su gente Divididos Estamos divididos ¿Cómo está dividido? ¿Está partido El corazón? ¿Cómo es la cosa? Realmente Casi ya me estoy Acerraneando Les voy diciendo A la gente Porque se me ha pegado El dialecto de la sierra Que tuviste alguna decepción Aquí en Santo Domingo Ya no te quieren Realmente Hay que compartir Lo que es el tema artístico Hay que compartirlo con todos Y uno tiene que adaptarse A las culturas De otras regiones O sea En esto de lo musical Si uno no se adapta Pues pierde la batalla ¿Y para cuándo Tendremos tiempo De escuchar esa música En Quichua? Ya vamos a detener No demora No demora Mi gente Para que la evalúen Más que todo Para que la escuchen Y le den un poquito De apreciación Al trabajo artístico De Robert Romero Para despedirnos En esta breve y corta Creo que te vamos a recordar Siempre mi querido Robert Romero Sabemos que en este momento Estás partiendo Al oriente ecuatoriano Para contactos Donde te podemos localizar Ya que te nos vas a perder Pero por lo menos Queremos saber Cómo localizarte Siempre vamos y venimos Entonces Pero si Con todo gusto Pues ustedes pueden buscar En los buscadores En las plataformas De las redes sociales Pues en Facebook Pueden encontrarme En YouTube En Google En Facebook Como Robert Romero Siempre como Robert Romero Y también puede contactarnos Al 0983 846714 Y que tenemos Para disfrutar Para seguirme En el cuerpo Porque yo me estoy congelando Un paseito Un paseito sabroso Un poquito de música nacional El misec molestoso Y mi palomita se fue Bueno a nuestro DJ Que está en cabina central Lanza el tema Y así Lo decimos A Robert Romero En la Navidad TV Por Saracay Televisión Y que viva Santo Domingo Los Corraleros Y Robert Romero Mi palomita se fue A la tierra donde nació Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Mi palomita se fue volando Mi palomita se fue volando Yo pobrecito Que le llora Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Mi palomita Mi palomita que ayer Se llevó todo mi querer Ay, 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 mi palomita Ay, 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 ay Yo le di mi corazón Yo le di mi corazón A quien no lo merecía Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Ay, mi palomita Los Corraleros Y corre Ay, 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 ay Romero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias!